Todavía no. No, no. Se termina el partido, Abizales. Corría. Balanta. Balanta es un frontón. Señores, tiro libre para River. ...pocado poco. Señores, Balanta que rompe. Balanta fauleado. Los partidos son largos en estas copas. Se bien filtró Correa, se viene el Ángel. Allí con Balanta. Ahora, con Balanta no se frene, porque Balanta los come a todos. Balanta, ven, está habilitado, pibe, vaya. Pero en serio, ¿dudas sobre eso? No, 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 duda no. Están esperando los últimos minutos porque sería desacomodar demasiado la defensa que está con... ...San Lorenzo va. Bufarini. Perón. Se asustó de Balanta. ...